Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro vamos a jugar una partida con Lux Y su nueva skin que está acojonante Está brutal, la verdad es que está muy bien ¡Ca-cua! La verdad es que yo la primera vez que la vi eso Así de primeras En el servidor de testeo me recordó a A Sailor Moon, pero no está No está basada en eso realmente la skin Si me lo han dicho antes por Twitter y la verdad es que Tienen razón, luego cuando lo he mirado Es Pretty Cool, os lo pondré aquí En la descripción para que veáis porque es el mismo Es el mismo baile Y todo, ¿sabes? No No la voy a spamear Pues eso gente Aquí nos enfrentamos a Ziggs que va con Con barrera como yo, vaya dos cagados Nidalee en top Sinzao en la jungla, Kalista Y Alistar Pues sí, es el mismo baile Y todo eso, aquí la descripción os lo pondré No, en verdad no, o sea Sailor Moon tiene un aire pero no No tiene nada que ver con eso Bueno, tenemos a Kete, Sion Thresh, Jinx Está muy bien el equipo, vamos, vamos Que estoy deshacen de pillarme este objeto Que está roto, ya saben Y Kete no Y Kete no Me lo acabo de inventar Vamos Un goli Se puso a mí a vacilar No lo crees ni borracho Y Kete no Y Kete no Me pusea el cabrón Te pusea Es que el ciste pusea, loco Uy, como esquivo Epale Mmm Worth it Creo que me lo voy a marcar esta partida, ¿vale? Y si no, no pasa nada Me da lo mismo, me da lo mismo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué me hayas bajado mitad de vida? ¿Y qué? No da igual Venga, gente Bien ¡Ay! ¡Ay! Cupita Tenera sinzao Algo que a mí Pues no me hace mucha gracia Podían no tener a nadie En la jungula Está en embot, ¿eh? Tirándola ¡Bum! Primera sangre El chinín ¡Mierda, pero! ¿Qué me estás contando? No pasa nada, gente No pasa nada No te preocupes Minion contra Guardiana de estrellas ¿Por qué no me siguen pegando los minions? ¿Qué tienen contra mí? Esto podría ser bullying En verdad Pero bueno Me encanta que los planes salgan bien Mira esa quente Voy a perder el gordete Por un ganqueo Y perdí el gordete Esto no es worth it, ¿eh? ¡Cambio de puta que te parió! ¡Vaya, vaya, 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 vaya toalla! ¡Vaya toalla! ¡Guapísimos! Me ha salido la voz esa, lo siento Tiene que hacerlo Es que es un código de YouTube Que si te sale una voz de ese estilo Tienes que decirlo ¡Guapísimos! Aquí estamos todos ¡Guapísimos! Luego la gente me dice ¿Qué te has tomado, negro? ¿Por qué quieres que me tome hijo? Nada Ya visteis lo que me tomé el otro día En el streaming Un colacao Un puto pro Está furísima Está furísima Está furísima Está furísima Guardiana de las estrellas Hija de... Un sistema solar Lux No se te ocurrirá, ¿no? Bueno Este que te meto Mucho tiro ¿Por qué no te vas a dar a ser? Porque has sido un rebelde Soy un rebelde que alucinas Me vengo arriba Y vamos uno Hola Joder, Sergio Eres buenísimo, ¿eh? Madre mía Tenías una postilla de fallar Y la has conseguido Gente Gente, cuidado Me llamo a la puta Que parió ¿Cómo ha llegado ese tío ahí abajo, macho? La he liado yo, ¿eh? Bueno, no ¿Por qué la voy a liar yo? Ha muerto un enemigo ¡Oh, señor! Puta, que le parió La suerte que ha tenido, loco ¿Sabes? El tío es gigante Es gordo Es grande Le pilla todo Y no soy capaz de matarlo Repor Me la he jugado Tengo muy poquito CD Me lo puedo permitir Pues si suena la flota Es una muerte de gratis, ¿no? O sea, que vámonos Que tienes un dineral Pero que No es ni normal ¿Cómo es posible Que se te haya bajado ahí Se lo haya pasado No sé Joder Poutis de mana a muerte Vamos los dos Partidas interesantes Estas son las buenas El Sion Que no lo vas a matar Ni de coña Ni tú ni nadie O sea, que Cuidado Cuidado, amigo Me querían robar el blue Yo no me lo van Ya me lo han robado Es imposible Muy bien Muy bien Sion, campeón Me han forzado todo Madre mía Harmo De Sergio Esto no lo hagáis nunca Pero yo sí Porque me sale de ahí Bueno, chavales Y ahora la música Y que Lo dice Muchos pensáis Sergio Estás colgado Pues no En verdad No Qué guapo El ulti de luz Y si da salido Más a uno Imagínate Si le pegas Me encanta Me encanta Que los planes Salgan bien De ellos Que me ha hinchado Cis lleva una Una cero Eso no vale nada Como yo No, se ocio, se ocio Ah, Dios Worth it Esto sí que es worth it Que limpio Como un puto Pero Y ahora Cesarse Qué bien siente Hermana Madre mía Venga, venga Y que te no Y que te no ¿Será alguien en bote? Que te está cagao, loco Eres un Cix Muy cagao Loquete Boom Voy, voy, voy Amigo, voy Nos lo han quitado Sí, o sea Ah, pues no No, Minion No, déjame en paz Ojo que me tira el ulti 5-2 Muy bien, gente Mira como le caen Hostia Mira como le caen Hostia Lo queréis ver Os los hago un esquema Venga, venga Tírales más ultis Que no le va a dar nada Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Esa un toque, loco! Estás de coña Me vas a vacilar tú a mí Que no te meto un hitshot De esos Mira este, mira este, mira este, mira este ¡Este es el backboard! Esto es buenísimo ¿Qué hace? ¿Se ha caído? ¿O le ha baiteado? ¿Le ha baiteado? ¿Le ha baiteado? ¿Qué flipas? ¡Le ha baiteado con alucinas! ¿Cómo iba este? ¡No, como baiteo! No, ni baiteo ni folla ¡Qué buena! Bien Joder Me han reventado los minions Están fuertes, ¿no? Los han buffado No le veo, no sé dónde está ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará así? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará este, tío? Que no lo sé Joder Tarde, coña ¡Madre mía! ¡Sergio! ¡I que te no! ¡I que te no! ¡Di do! ¡Di tu! ¡Di te que ni! ¡Ah, no! No, no doy una, gente Un punto ulti, macho Total y worth Me lo marcado No Buenas, chavales A ver, yo que me estoy intentando hacer jugadas de la LCS Lo tiré después, eh Como un pro Eso no hace nadie Cuidado, chavales A ver, lo que os estaba comentando Me lo estoy marcando, caña Alguno un tirás Pero de estos de sniper Pues cuando salga uno Pues será worth it Me explico, si es que parece que tienes Tú tienes que spamearlo cuando lo tengas Ahora mismo me está quemando el dedo Y debo darle, pero Hay que esperar ¿Quiere ganqueración? Casi Mañana, hoy no Total y worth it Total y worth it Amigo Te hemos vendido, ¿no? Al Thresh Total Le hemos vendido totalmente, ¿no? Al pobre Al este le hemos vendido Al Thresh Que le ha tirado de todo al pobre Y he dicho yo ¿En serio? Madre mía, la vaca que ríe La ira del dragón No se han dado, ¿no? Cuidado, gente ¡Dios! ¡Qué daño insano! ¡¿Qué daño ahora?! ¡Pum! Sergio ¡Esta es tu partida! ¡Dios mío! ¡Fa! ¡Fa! ¡Amiguete! ¡Te envío a un guardi! ¡Dios! ¡Ay! ¡El escudo! ¡Dios mío! Sergio Eres malísimo Hijo de puta Hay que darle un poquito De emoción a la partida A ver, gente Quizá queden dos minutos De partida ¿Me explico? Entonces Con esto A lo mejor Se alarga Un poco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedo bot? Vale ¿Tú sabes lo que mete esto? Es como Leblanc Pero desde lejos ¿Sabes? No, en verdad no Ya le gustaría esta Bueno, espérate Es un temón ese, gente Muchos me preguntan ¿Y cómo se llama, pues? Ya veremos Me encanta Que los planes salgan bien Es buen eco, ¿eh? Yo me acuerdo Que dije Cuando vi este objeto Dije Gente, eso está más roto Que es la puta que parió Y es cierto Esperad, chavales Madre mía Lamentable No perdáis la esperanza ¿Y Ziggs? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Cómo no tirar un ulti? ¿Cómo no dar con un ulti, eh? Pues así Oh, señor Lo bueno es que dices Coño, pues 43 segundos de CD Ahora vuelvo a hacer la gracia Y lo vuelves a hacer Oh, mierda Madre mía ¿Pero cómo puede saltar reto Ese personaje? Me cago en la puta, coño Jodas Si ni siquiera tiene AP Y va como el culo Qué buena, loco Señor Está muerto Está muerto Salta Pum, pum, pum Mitad de vida Pero cámbiate Cámbiate A la Q Cámbiate la Q Tolon, ¿no? Tolon, hijo de De Talon Correcto Como limpia esto No, pero ahora Dejando el cachón de a un lado Mete unas hostias con esto Que flipa, gente En serio, ¿eh? Pero vamos, lo de la Nidalee Estás borracho Me he encontrado un minion No No, sino No, no, but 내용 Qué cabrón Vaya pro 5 segundos, 5 segundos para Para matar a una persona Mierda, no tengo mana, Sergio, eres malísimo, loco Dios, Dios, venid aquí Me recuerda a la partida del team, la última que subí ¿Qué descojones, loco? Por favor Me ha quitado el azul Puta, loco Vale, pues mira Shion va 5-1 Jin 7-1 Padre 7-2 Todo está finiquitado Podemos hacerlo Me encanta que los planes salgan bien Vaya boost, eh Estas son las típicas partidas que en verdad no quieres que se acabe Hasta no tendrá vil en completa Me engancha Dale, dale, loco Que me lo marco Joder Dios, el otro ha tirado flash y todo, chaval Porque yo iba por Cis, no por ella Te ha habido guarda Sergio, cae ese loco Madre mía Ay, señor No que se gasta la barrera Me vale demasiado, más que mi vida Pues el título puede ser Y que te no Lo tengo muy calentito, eh El gorrete Podríamos pillar esto, ¿no? Y conmigo, pero Vamos Ay, señor Me encanta que los planes salgan bien Bueno, un arco iris doble es un fenómeno óptico que revela un espectro de luz debido al brillo del sol que atraviesa la humedad condensada de la atmósfera ¿Te gusta la explicación? Muy bien Yo creo que es eso Eh, eh, eh ¿Qué está aquí? ¿Baldor? Joder Me han echado lo loco Me lo he marcado Cabrón Me he pagué Ahí, está calentito No puedo pasar No me dejan, eh Abrir la puerta Me he asustado Digo, ¿qué perdemos? Esperar 10 segundos, ¿no? Bien Nos marcamos Dios, que damaje O sea, que no puede morir Ahora que te lo he estado marcando Bueno, gente Bueno, gente Me lo he pasado de puta madre, eh Vaya risa el loco del partido Es un poquito deluxe Y nos vemos en el siguiente Victoria Lo que pasa Todo lo que pasa No hay Pero tem守 YaRadio So Labor Es un mundo